¡Gol! 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 Parece a nadie le molesta y no les da ningún pudor. ¡Gol! ¡Gol! Acompañar con una orquesta, tardes enteras de dolor. ¡Gol! ¡De sangre y de dolor! ¡Vamos a dar una respuesta! ¡Al empresario ganadero y matador! ¿Queréis rabo? ¡Tirad de ésta! ¡No a la tortura! ¡Abolición! ¡Fiesta podrida! ¡Abolición! ¡Nada que cerrar! ¡En una fiesta plagada de necios! ¡No dejo de pensar! ¡Que se ha hecho el oro para pagar tantos precios! ¡Nada que cerrar! ¡En una fiesta plagada de necios! ¡No dejo de pensar! ¡Mutos taurinos ya tenéis mi desprecio! ¡Mutos taurinos ya tenéis mi desprecio! Nada hay que celebrar En una fiesta plagada de necios No dejo de pensar Que se ha hecho toro pa' pagar tanto precio Nada hay que celebrar En una fiesta plagada de necios No dejo de pensar Muchos taurinos ya tenés mi desprecio Nada hay que celebrar Nada hay que celebrar No dejo de pensar Putos taurinos Putos taurinos